¡Más y más! Bienvenidos a Ims and Crab. El día de hoy vamos a estar haciendo el gameplay de este nuevo juego que es el Puyo Puyo Tetris para la consola de Nintendo Switch. Y tengo que decirles que la verdad me encanta esta idea de que Nintendo esté trayendo algunos juegos del pasado a su nueva consola, como lo fue el Bomberman y ahora el Puyo Puyo Tetris. Y también tengo que decirles que no esperaba nada de este juego. Qué sorpresa me lleve cuando lo empecé a jugar y la verdad es que me encantó. Así que pues bueno, sin nada más que decir, comencemos con este gameplay. Y bueno chicas, antes de poder iniciar con este gameplay, tengo que decirles que lo que más me gusta es que este juego te permite jugar directamente, ya sea al Puyo Puyo Tetris o una fusión de estos. Yo sé que muchos ya hemos jugado Tetris, que son las típicas figuritas que van bajando y tú tienes que acomodar en una línea completa para que se deshaga y no llegar hasta arriba y así poder morir. La parte de Puyo Puyo son unas figuritas redondas de colores que de igual manera van bajando y tienes que acomodar también con un mínimo de 4 del mismo color para que se deshagan y no llegar hasta arriba y poder morir también. Y la parte de fusión que es tanto como Puyo como Tetris van bajando y tú tienes que hacer las figuritas y también la línea completa para no llegar hasta arriba y poder morir. Estas son las partes o las funcionalidades que tiene este juego para jugar de manera inmediata. Y si entramos directamente al menú principal tenemos la parte de aventura donde ya sabemos que tienes que ir pasando a través de algunos escenarios para que puedas terminar esta parte. La parte de solo arcade donde pues obviamente juegas tú solo, vas retándote, vas viendo tus tiempos, vas mejorando y todo eso. En la modalidad, perdón, de multiplayer arcade obviamente puedes jugar de 2 a varios jugadores, no estoy segura si nada más hasta 4 o hasta 8, la verdad no he visto muy bien. Creo que es hasta 4 porque tienen la manera online. Pero bueno, yo creo que es hasta 4. La parte de lessons donde obviamente te enseñan cómo jugar algunas modalidades que ellos tienen. Options and Data donde tú puedes acomodar pues ciertas configuraciones de este juego. Y la parte de online que no les voy a mentir, es la primera vez que lo voy a jugar. Así que pues bueno, vamos a investigar qué tal está esto. Vamos a conectarnos y esperemos que ahora sí funcione mi internet. Y muy bien, supongo que con este email. Supongo, supongo, supongo que aquí en la parte de Watch Replays obviamente tengo que ver, o voy a ver, perdón, los juegos de otras personas, no sé si mías. Sí, de otras personas, aquí lo dice. En la parte de Joint Friend obviamente puedo jugar con una amiga de manera online, qué interesante. Y pues vamos a ver el Puzzle Legal. Vamos a buscar a un oponente y vamos a ver qué encuentra. Ok, yo estoy ready. Yo estoy lista. Pues vamos a ver qué tal nos va. Espero que nos vaya muy bien. A lo que yo he jugado me ha ido muy bien. Pero como les digo, soy yo con mi soledad. Entonces no sé cómo nos vaya a ir. No encuentra nadie. Voy a jugar yo sola con mi soledad. Bueno, no importa. Seguimos jugando con Latina. Es que ya se lo de abajo no me había dado cuenta. Eso no lo ponen ahí, así que... Ok, este es lo que le están comentando ahorita que es Fusion. Ah, no, este es Swap. En donde puede ser tanto como Julio un cierto tiempo y luego otro tiempo ya es genial. Es este... Tetris. Ay, se me fue la onda. Seguimos y ando bien concentrada. Ok. Acá, acá, acá. Ay, muy bien Tetris. Va. Ok, va. Va. Ok. Si ustedes, este... Dan click al botón R1. No, ¿qué? ZL. R1. Ya estoy con otras cosas. Este... Pueden tener... Pueden pasar sus... Sus fichas. Sí, sus fichas para la parte de arriba y tenerlas en hold. Y poder utilizarlas después. Ok. Estoy muy entretenida. Esto... Esta modalidad sí la había jugado. Muy rara, la verdad. Ok. Bye. Bye. Toma. Toma. No, pude... Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Ay, no es justo. Ok. Ok. Bueno, mi idea no es hacer los cuadritos, pero... Porque yo la quiero. ¿Lo quiero atacar? O la quiero. No, la quiero. Indie celda o diamante. Ay, por andarle yendo. Ya no vi. Ok. Nadie puede contra mí en Puyo. ¿Ven? En Puyo no puede. En Puyo no puede. Vamos a jugar uno más porque la verdad... Está medio raro esto. Ah, muy bien, jugué la... Gané la primera partida. Muy bien. Ok. Ajá. Ok. No, yo no quiero jugar más. Ajá. Baja, baja, baja. Rápido, rápido. Ay, no le dio. Ah, bueno, creo que sí. Porque le aventó las piedritas. Muy bien. Es lo importante. No puede, o sea... Con Puyo no puede. Ay, yo soy la maestra Puyumon. Es invencible. Ay. Ok. Ah. Pardes. Toma. No regresas. Ok. Genial. Ok, no. Ok, baja. Ok. Ah, genial. Demet. Ok. Estoy demasiado concentrada que ni siquiera sé que estoy diciendo. No, no puedo atacar doble. No puede. No puede. No puede. Ay, ya puedo. No puede. Bueno. Este aquí. Ándale. Este es el que estaba buscando. Adiós. Ah, nada más le mande. Sí, le mande. Bueno, no me doy cuenta que puse mal esa pieza. ¿Qué onda conmigo? Ok. Sí, pero se lo echa fuerte. Ah. Sí, me puede ganar. Me puede ganar. Demet. Bye. ¡Baja! Ya te lo hizo. Muy bien. Ah, bueno. Este. Aquí. Aquí. Ay, es que es que me trauma mucho con el mazo. Es. Dos. Ok. Sí. Aquí. No tengo ni una sola línea. Ah. 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 Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Estoy muy, muy concentrada. Es que esto que te cambia en el chip. De la nada. ¿Ves? Ah, ok. Esto entra aquí. Tú entras acá. Tú entras aquí. Tú entras acá. Tú entras aquí. ¡Vámonos! Para ti, con amor. Ok. ¿Dónde te puedo colocar? Aquí. Ah, muy bien. Eh... Ay, no sé qué me estoy haciendo. Ok. 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 Justo. Este, para mandarle doble. Muy bien. Ay, no. Es justo. Ok. Ajá. Ah, pensé que le iba a dar ahí. Pues pensaste mal, mi estimada. Este aquí. Este aquí. ¡Ya! ¿Qué estoy haciendo? Ya no lo puedo. Esa es la verdad es que lo saco. ¿Valte atrás? Y abajo. Ah, más rápido. Porque si no, él me va a ganar. Bueno, no tan rápido. Seis. Y dos. Ok. Ok. ¡Oh, no! Vamos bien, vamos bien, vamos bien Bien raro, pero vamos bien ¡No! Casi lo aviento para allá Creo que no me importa Para que se rompan las piedritas Solo regresando porque ya se puso el punto al estilo Ok ¡Demme, demme, demme, demme! Ok Genial Bueno, aquí entras Tú no entras en ninguna Ay, no te pases Entra Ok ¡Ey! ¿Qué pasó? No se fue, no es justo Estaba perdiendo ¿Qué pasó aquí? No, pues ¿Cómo les puedo decir? O sea ¿Qué onda con esto? Mi internet estaba bien Sigo conectada Él se fue o ella se fue Indy Zelda, ¿qué onda contigo? No sé No sé qué pasó chicos Pero podemos decir que yo gané Efectivamente iba ganando Como pudieron ver No, no sé Estoy muy sacada de onda Y pues bueno chicos Este Yo creo que Hasta aquí el video La verdad No sé qué onda Si quieren que vuelva a ser Este gameplay Déjenmelo en los comentarios Y también si tienen otras ideas Déjenmelo de igual manera En los comentarios Si les ha gustado Denle like Y suscríbanse Yo estaré dejándolas En mis redes sociales En la cajita de descripción Y nos vemos pronto ¡Mátale! ¡Mátale!